¿Qué tal youtuberos? Aquí Nomblog trayéndoles un nuevo video Hoy estamos aquí con mi amigo ProGamer y con mi compañera Shadow Hola El cual lo invité porque tenía ganas de estar aquí Mira, aquí tenemos polvo de hormigón, lo cual me estaban enseñando a hacerlo Solamente tenemos que ponerlo aquí, el polvo de hormigón A ver, ya entendí cómo se hace esto Shadow, eh Ok Ya entendí cómo se hace Voy a hacer polvo de hormigón, eh, perdón, voy a hacer el hormigón de ese endurecido Y ahorita te lo llevo para que hagas tu casa, ok Ok Porque, pues ya aprendí cómo se hace, me enseñó Alex Gamer Yo sabía hacer el hormigón, pero ya de ahí no supe cómo se hace Se tiene que remojar debajo del agua y ya se endurece Ajá Entonces estábamos grabando, pero salió mal la grabación debido a tantas interrupciones Sí, ok Ahí like dice Eh, ahorita les llevo el concreto, o el hormigón, como se llame Ajá Mataron a ProGamer ¿Cómo? ¿Quién lo mató? Creo que él era el que me venía a ayudar Pues él te iba a ayudar, pero lo mataron Es que hay un poco de lag, eh, más que nada cuando jugamos multijugador No sé por qué hay lag cuando jugamos multijugador, eh ¿Tú no sientes lag, Shadow? No A mí sí me va bien Ok, ahorita vamos con ellos El problema es que... ¿Cuál es el problema? Que yo sentí que me aventaron una flecha, pero no, no lo veo ¿No ves aquí? Desapareció algo extraño, está pasando Ahorita los acompaño yo primero Que hay lag Bueno, yo no siento lag Yo tampoco Pero, pues, este... Ellos sienten lag, no sé por qué, de verdad Yo quisiera saber por qué da tanto lag Voy a poner luces por acá, ¿por qué? Esperen, salgo y entro, me dice Eh, ya voy con el... Con el hormigón De hecho, mira, les voy a mostrar antes Los avances que he tenido en mi casa, eh Les voy a mostrarle los avances Eh, ya me está dando lag, eh Ya me está empezando a dar un poco de lag Aquí me reventó un creeper Y ProGamer me ayudó A confundir mi casa Porque, de hecho... Bueno, así no va a quedar, obviamente Pero avancé fuera de grabación De hecho, en Twitter publicé algunas imágenes Donde me estuvieron ayudando algunos chicos Y ese zombie anda arriba de mi casa ¿Cómo? En serio Anda arriba Bueno, yo voy a ir a... A tu casa, Shadow Ok, Nelda Siguiendo un DC Soy UsGamer, anda arriba de... De una puerta Pero, ¿qué rayos hace? ¿Es en serio? Ok, ok Ya se me matan de modos Pero lo trataré de matar Eso, pégale, pégale duro Tú sí puedes, tú puedes, Shadow Gente, gente está disparando Voy al rescate, voy al rescate, Shadow Espera, resiste Ya lo maté Pero hay más, hay más Viene un... Este... Un esqueleto Lo maté ¿Tienes tu espada, no? Sí Te ve de madera Le voy a decir a... Voy a visitar A ProGamer Que le voy a dar mi espada Ok A ver... Creo que como está montoso Aquí andan muchos de esos Anda muchos mods, ¿verdad? Ándale Le voy a dar esto Anda muchos de esos No, ya es cara, ya no tengo Le voy a dar esta espada La última que tengo Le voy a decir que tome No me hace caso Lo que tengo... No, asesinaron a suyos Me está ayudando bastante ProGamer Porque así, de hecho así Así este... Ah, si fue la araña Lo asesinó Pobre Ya agarró la espada No puede leer nada O no le llega Bueno, ya tenemos El concreto Shadow Ok ¿Vamos a hacer tu casa O qué onda? Sí Ah, ya ¿Estás en tu casa? Sí Ya volví, dice Ya parece que ya le da menos lag, eh Ya volvió, dice Ok ¿Qué te pasa Shadow? Ya se me está acabando Toda la herramienta ¿Qué herramienta te necesitas? O sea, para Salar árboles Para ProGamer se salió Creo que también tenía lag Suyos también ha abandonado Yo creo que les va con lag A lo mejor sí Eh, ves que ¿Cómo se llama este? Alex Gamer ya este Le va menos Voy a guardar un poco En espectra, me dice No me sirven y ¿A dónde está? ¿Quién? Alex Ah, ok Aquí tiene el El hormigón Voy a guardar un poco De lo que no me sirve Ajá Porque A ver si ahí es Mira, yo aquí tengo Polvo de hormigón Eh, yo le voy a dar comida a él Ok Para que se alimente Eso es Ya te voy a dar pues Tus materiales Shadow Porque yo no sé Cómo vas a hacer tu casa Sí ¿Estás guardando cosas? Sí Porque estoy súper llena Y de nada Que me sirva Voy a volver a invitar A ProGamer No sé por qué No me aparece nadie No me aparece nadie O sea No, no me aparece nadie En la lista de amigos Y yo tengo amigos No me aparece nadie Es en serio Bueno, no sé qué pasa Pero algo está Algo está mal Bueno, aquí tenemos Polvo de hormigón blanco Vamos a remojarlo Todo aquí en el agua Ok, eso no me aparece Bueno, eso sí Por si se aparece un loro Porque yo no tengo loros ¿Verdad? Eh, no tienes Los perdiste Bueno, eso lo dejo así Ok Otro que se me pierda Te digo Yo no sabía Cómo se hacía esto Pero Oh Araña Araña del demonio Gracias a Alex Que me ayudó Ok ¿Ya terminaste de guardar? Ya Porque ya voy a ir con Con este Con el concreto Ya voy a ir a Dártelo para que hagas tu casa Ay, por fin Ya sabía Oye Aquí dejaron comida Y no sé qué más Yo le dejé comida a él No sé si no la tomó ¿Qué comida era? Ah, es un trozo de carne Ah, no Yo le di papas Y No sé qué Bueno Bueno, ahí lo dejo Ok Entonces ya voy con el hormigón Ajá Ahí está, ya terminé ¿Qué pasa con acá? Tengo como 60 Nos va a hacer falta más Ok, ahora ya sabemos Cómo se hace el hormigón este Ok, espero que hayas aprendido ¿Y tú qué? ¿Tú no aprendiste? No, porque estaba acá Yo no vi Pero tú no puedes engañar Digo, ¿no? Sí, pues claro Pero a ver si Sí aprendo Si aprendes Es lo que te iba a decir Ajá Le voy a decir que me sigas Porque vamos a ayudarte Con tu casa Ahora sí Eh, ProGamer abandonó la partida No sé si lo sacó el juego Pero pues es que Les va con lag a ellos Estás acá, ¿verdad? Ah, sí, ya te vi Ya te vi Ya te vi Mira, aquí tienes el concreto En mi casa 64 de concreto Ahí está Ahí está Shadow Empieza cuando quieras Te voy a ayudar a quitar más cosas Me hace falta Madera Le voy a dar una espada Alex Ok Para que se defienda Porque si no Si no como Luego lo van a matar Yo tengo mi, este Mi armadura Pero él no tiene nada ¿Tú tienes armadura, Sean? Oye, tú no tienes armadura No Te voy a hacer una No tengo en Ah, no En la que tengo Es en la otra Mira, toma Aquí tienes, este Una coraza Ahí está Póntela Ok, ya Y me voy a hacer Aparte Una pala Porque es lo que Me voy a necesitar Ahí está Ya con eso Voy a quitar un poco De cosas de aquí Bueno, todo este Pasto lo voy a quitar Todos estos Bloques de pasto O sea, lo estás haciendo Y sin ver A puramente Lo estás haciendo Tu casa Sí Vaya Yo así soy Bueno, yo también así lo hago Pero O sea, es que No es que Piense mal de ti Pero vaya Me sorprendes Pensé que no ibas a poder ¿Por qué? Pues no sé Pues Digo, a lo mejor no pueda Le voy a dar la pala a Alex Porque está ayudando bastante Le voy a dar la pala Para que él la ocupe Yo me voy a hacer otra ¿Ese va a ser el frente de tu casa? Shadow Sí, tú me dices que lo hice así Ajá Sí, sí Así está bien O sea, yo me refería a eso Este va a ser el frente Y para acá atrás Va a quedar toda tu casa ¿No? Ajá De hecho yo estaba pensando Quitar un... Más aquí de... ¿De qué? Porque no creo que me dé espacio O sea, más... Montaña Sí, pues la... Si quieres te podemos ayudar Ajá Voy a ir a conseguir muchos creeps Que me sigan y que me explotan O más bien Puedes hacer dinamita Andale La dinamita se hace con pólvora Con arena Y... No me acuerdo qué más Pero sí se puede hacer Sí Sí No me desconcentro No, no te estoy desconcentrando Estás muy concentrada Haciendo tu casa Los cerdos se me escaparon, eh Ok, creo que estoy Ok, está nuevo aquí Va un poquito más grande Se te escucha raro No puedes hablar un poquito más fuerte, Shadow Es que no estoy hablando Yo estoy en mi mente Pero es que te van a escuchar murmurando No, estoy murmurando Estoy... Es que... Así... Digo... Así práctico yo ¿Así prácticas? Sí, o sea, estoy... Lo que estoy haciendo es contando Cuánto puse Ah, ok Para que me salga igual El otro Yo mientras te ayudo a quitar todo este árbol Para que... Pues ya quede limpio tu terreno Así me parece ¿Ha sido más grande? Te pregunta... ¿Has sido más grande qué? Pues de lo que ha limpiado Más, más, más Lo voy a poner más Eh... Voy a invitar a... Más, más, más Más, más A ver, porque luego dicen que no los invito Ah, sí, eso sí Y haz unos... No me invitas Luego me andan diciendo No me invitas Pero sí los invito El problema es que no coincidimos en los horarios O sea... Ya me acuerdo que está mal Ya los volví a invitar a ver si entran Ya ha entrado Progamer otra vez De hecho creo que estaba esperando a que lo invitara yo, eh Pero como no me había fijado Mira, desde aquí tengo un buen... Una buena vista Veo mi casa Veo la nieve Voy a hacer este... Madera Porque enfrente Voy a tener una vista Bueno Yo me entiendo Pero quiero madera para enfrente ¿Madera de cuál? Más o menos Yo quiero una madera que esté... Como... Como que sea como blanca O café Café Ajá Ah, sí tengo de esa Tengo bastante en mi casa ¿En tu casa? ¿En cuál? En los cofres Sí, en la de hasta allá En mi verdadera casa ¿Aquí la sala? No No sé de cuál Si se llama de roble, sí Perdón, Neón Pero me sacó por el... Le voy a decir No hay problema Ok, a ver si esta... Una que me agrade A ver esta Eh, dice que en qué ayuda Le vas a decir que si te ayuda en... Limpiando el terreno O quitando árboles o qué Sí, limpiar, quitar árboles, todo Eh, pues le voy a decir Ah, ya le puse ¿Le pusiste? ¿Le escribiste, no? Sí, le puse limpia Por favor Ah, pero... Así se escuchó como que muy mandona Dile, por favor No, apenas le voy a poner Ok, ya Ya me apareció Todos los árboles Pero... Bueno, es que no tienes herramienta tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo Para que el otro limpiara Pues le di... Este... Una pala, ¿no? Ajá Va a decir Me está mandando a la guerra Y sin fusil O sea, lo pones a limpiar Y no le das pala No le das, este... Hacha Por favor Mira, ahí les va un hacha Ahí les va un hacha A ver si no le cae en la cabeza Cuidado abajo Cuidado, a ver Bueno, este no anda un poco loco Cuando no se vaya a matar Le tiré un hacha Arriba Toma... Ahí está Arriba, le voy a decir Estoy arriba Ok Es que no me ve No me... Creo que no me veo No sé qué le pasa, ¿eh? No me vio Ahí dejes mi hacha tirada Ahorita la voy a agarrar ¡No! Me caí, me caí otra vez Me rompí dos costillas, ¿eh? ¿Cómo? Esto te va a costar caro, Shadow Al médico te voy a tener que llevar No inventes Le voy a dar un... ¿Qué? Le voy a dar un hacha Oye, para quitar los cuadros estos Se los quiero quitar con qué Con pico Con pico De este, mira Aquí tengo Ándale, exactamente Creo que ProGamer no tiene nada, ¿eh? Le voy a dar este, un... Un... Puedo decir, esa Shadow se pasa Sí, puede ser O sea, es que en serio Es que no... Una pala y un hacha No tengo en serio Bueno, sí tengo Voy a tirar aquí algunas cosas Ahí está Le voy a decir que... Ah, ya se subió Ya se subió a limpiar el árbol Vaya que sí te están ayudando, Shadow, ¿eh? Bueno, yo también voy a subir Gracias, en serio Son muy amables Muy buenas Son muy buena gente Son muy buena gente, sí Gracias, porque... Si están limpiando es trabajoso Sí, y aparte aburre estar ahí limpiando Ándale, es demasiado Y... Con los creeper, o sea No hay ni uno Pero ten cuidado porque A mí me reventó uno Y todos los cerdos se me escaparon Ok Yo te digo porque Van a reventar tu casa Y todo lo que has hecho Se va a ir a la tostada Ok Sería... Tengo muchas cosas aquí Que no ocupo Tres Es que... Más o menos Lo haciendo Una, dos Tres Tienes... Este... Llena tu barra de hambre No Sí O sea, me faltan Dos corazoncitos Y... Es que te pueden... Dos pedazos de... Carne No sé qué cosa es eso Dice Ten... Bro, tú Tala De madera Y yo las... Tu tala la madera Y yo las hojas Hojas Ok Se están poniendo de acuerdo, eh Ya ves A la máquina Eso es trabajo en equipo Sí Son geniales Sí, son... Ya estoy llorándola Ok Sería... Lo voy a dejar de esta forma Una Dos Tres Cuatro Es que hay mucha... Maleza aquí en tu terreno Es en serio Sí Creo que por eso A uno no me gustó Pero van a ver Cómo va a quedar Después de que terminemos Se fue al monte Se fue al monte Se fue al monte a vivir, ¿no? Cuidado con los esqueletos Escucho uno Tengan mucho cuidado Con los esqueletos Voy a poner más antorchas Para que no... Había problemas Voy a poner una antorcha Por aquí Voy a poner otra por acá Para que puedan ver bien Ah, ya vi los esqueletos Ya los vi Andan en el agua Voy a quitar este árbol También que te estorba De hecho tu casa Quedaría bien así También como que encerrada O sea, con una barda ¿Por qué? Porque, pues, no sé Quedaría bien Pero si la quieres dejar Al libre También queda libre O sea, queda bien Así al aire libre Sin barda, sin nada Te va a hacer falta material, ¿verdad? Sí Oh, rayos Me flechó Qué buen tino Tienes arquero, ¿eh? Sí Ahorita voy por él Va a ver el cabrón Rayos Me está tirando Me está tirando este ¿Qué te está tirando? Flechas ¿A dónde está? Te digo que Aquí en la noche no Salen ¿Dónde está? No te veo Salen monstruos Toma, toma Toma, toma Lo maté Pero te digo Va a quedar bien Ya una vez terminamos De limpiar todo esto Ok, creo que aquí Estoy quitando todas estas hojas O sea, es algo que ¿Algo que qué? Que no O sea, todo eso Lo estoy tratando del pensamiento O sea, está sacando tu casa De puro pensamiento, ¿no? Ajá Pues así debe de ser O sea, no debes de copiar otras casas Porque eso es Es algo que a mí no me gusta Copiar las casas de los otros Ajá Al menos yo mis casas que he hecho Todas las he hecho 100% de mi mente ¿Sí? Quizás tengan un poquito de parecido En algunos detalles Pero no No así igual que otra O sea, ni en la Ni en fotografía de De una casa de la vida real O sea, no Nada de eso Ok, ok Está bien Te creo Ah, un DC ¿Cómo le dicen? Aquí Ten cuidado Que está robando Que está robando Canalla Méndigo rata A ver, a ver Cuidado Cuidado, cuidado Ah, bueno Está Te mato Oh, lo mató Ahí va, ahí va No lo veo Ahí está Se está pegando Vienes a mí Vienes a mí Perfecto Lo mato Lo maté Perdóname, Alex No te pude salvar No te pude salvar, amigo Perdóname Perdóname Yo intenté salvarlo Pero No tengo Yo lo que no tengo Es un antorcha Ándale Eso A ver Ok Hay que hacer Ah, sí Pero sí tengo para hacer Tranquila Ahorita hago ¿Sí tienes que hacer para hacer? Sí, tengo para hacer Los cristales También no sé De qué color Vas a hacer tú Si tienes Para acá Perdón, perdón ¿Dónde está mi casa? Porfa Porque está oscuro ¿Qué quieres? ¿Antorchas? Sí Ok, espera Me voy a craftear unas Ok ¿Qué me estabas diciendo? Los cristales No sé De qué color Los vas a Hacer Los quiero Transparentes Quiero que se vea Para entender Pero pues Todos son transparentes Entonces Para que me preguntas ¿Cómo los quieres O sea De qué color Pues Todos los cristales Son transparentes Shadow Es algo chistoso Pero ¿De qué color? O sea Blancos O transparentes Transparentes Porque hay unos Que son Sin color Pero yo siento Que Pues si vas a hacer Una casa moderna Ponle un color A tus cristales Los azules Los negros Los blancos Todos esos Se ven bonitos Pero yo siento Que en tu casa Quedaría más bien Un color como negro Negro O gris Ok Pues sería Pero pues ahí Depende de ti ¿No? Sí Déjame checar Ok Voy a cambiar Este Voy a matar Este cerdito Que me anda viendo Ahí está Sacamos el chuletón Vaya Este Alex Está haciendo Buen trabajo Ya lleva La mitad De la montaña Mira Vamos Alex Oye No me dejaste Antorcha ¿Quieres más antorchas? ¿Me las dices? No No te di Espera Me voy a craftear Un poco Porque ¿Dónde está La mesa de crafteo? Aquí Aquí lo puse ¿Por qué te la robas? No No me la robé Es que lo que pasa Que Voy a ocupar aquí ¿Me entiendes? Sí Entonces Ten mira Te las voy a tirar Ahí están ¿Ya las tomaste? Ok Perfecto Las voy a tirar Mientras aquí Para poder ver Por qué No hay nadie Estoy un poco Ceguita ¿Estás ciega? Sí Bueno Voy a quitar Más tierra De aquí Ok Un poquito más Madera De la café Madera de la café Que es de El zombie No me deja Trabajar En serio Oye Alex Gammer De verdad Que nos está ayudando Alex Gammer Salgo y me entro Me está dando Lack Dice Ahorita va a entrar Otra vez Que si no le gusta Mi casa Por favor No le quita ¿Cómo dijiste? Que si no les gusta Mi casa Por favor No le quita No, yo creo que Si les va a gustar Le voy a decir a Alex A ver si les gusta Ok Y Es que cada quien Tiene su gusto Pro Gammer También no se queda atrás Nos está ayudando bastante Voy a tratar de Quitar este Este poco Que quedó aquí De árbol Ya para que quede Perfecto aquí Alex Gammer Se ha salido Ahorita vamos a esperar A lo que entre Porque también Tenemos que darle créditos De toda la ayuda Que nos está dando Si, o sea Todos los que nos ayudaron Gracias Que nos están ayudando De verdad Gracias Estoy llorando Estás llorando No te escucho llorando Te escucho feliz Es que Estoy llorando de felicidad Porque Ah, ok Ok, sí, sí De felicidad No de tristeza Andale Porque Se nos están ayudando Nos están ayudando Sí Y mucho Para el otro episodio Vamos a seguir Invitando a suscriptores Ya que nos ayudan mucho Ya saben Yo no me No te opones No A ellos les gusta Sí, a ellos les gusta Ayudarnos Voy a subir más Mira, pues se graba Lo que nos falta Es arena Y podemos hacer más Este Concreto Ahora ya sé Cómo se hace el concreto Ya voy a hacer En el mundo de novatos Ya vamos a hacer nuestra casa De concreto también Que va a quedar mejor Ok Creo que Progamer Le ha dado Un ataque de lag ¿Cómo? Porque se Ya se está moviendo Es que no se movía Yo digo Creo que le está dando Un ataque de lag Es que luego da mucho lag No sé por qué Si a lo mejor Porque el mundo es muy grande O sea La semilla O sea La semilla En la que estamos Es muy grande Mira Hay muchos árboles No Y tantos árboles Dan demasiado lag ¿Eh? Si Bueno Al menos a mí Ahorita no me está dando Tanto lag Voy a invitar A Alex No sé si ya se conectó Les va a gustar Siadon Tú no te sientas mal Les va a gustar Tu casa Es que Es que Salida de Del pensamiento No Me flechó Y me tiró ¿Cómo? ¿Es en serio? Mira Dónde anda ese canalla ¿Cómo te flechó este? Me flechó un este Un arquero Ajá Pero Estaba allá arriba El arquero O sea Está en la montaña ¿Desde allá arriba? Si me flechó Órale Qué buen tino ¿Eh? Qué buen tino Muy buen Bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a ir dejándole El episodio Shadow ¿Cómo? No me digas eso O sea También no Iban a terminar Tu casa en un episodio Claro Pero hicimos Grandes avances Grandes avances Y todo se lo debemos También a ProGamer Y a Alex Y a suyos Que andaba medio loco No sé qué hacía Que solamente entró Y Y nos quedaba mirando Y no decía nada Creo que tenía más lag Que todos ProGamer abandonó La partida Rayos ¿Cómo? Bueno yo hasta aquí Dejo el episodio Qué malo Que no se pudieran despedir Espero que les haya gustado El episodio de hoy Denle like al video ¿Ya se fueron todos? Ya se fueron Ahorita los vamos a invitar Para la miniatura Ok Y pues Gracias a todos De verdad A ver muestra mi casa Por enfrente A ver para que Para que tú Para que tú lo puedas ver No Ajá Bueno 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 Se quiere dar un poco de De fama No quiero críticas O sugerencias Bueno es que así No tiene forma Sinceramente Ahorita no tiene forma Claro Esto no va aquí Pero eso es con hacha A ver Déjame lo quito No 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 ya 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 No importa Ahí está Eh pues te digo Ahorita no tiene forma Todavía Pero ya hemos tenido Algunos avances Creo que ya está entrando Alex Sí ya Ah ya también este Entró ProGamer Ok Salió y entró nuevamente Porque les daba mucho lag Dice Dile que se despidan Bueno Escríbeles que se despidan Mientras Despídanse Ajá porque Pues No sé cuánto tiempo Ya hemos desgrabado Pero yo siento que Ya llevamos bastante Despídanse Es que Ah Ah sí Gracias dile Por haber ayudado Yo los invito también A que se suscriban A los can Bueno Al canal de ProGamer ¿Cómo? Como siempre ¿Qué pasó? ¡Los saludos! Ok No Da los saludos Ok Vamos a darlos Solamente Vamos a dar los saludos Y ahora sí nos despedimos Sí, ok Eh Yo voy a dar los míos Que serían Para la útil Tixera Para Manuel Gamer Otro saludo También saludo Para JP Electro El que me hizo un rat De hecho me hizo un rat Lo escribió Me gustó un poco Quedó chistosito También para Gabriel Bryce O Brites No sé cómo se escribe También para D1 NoCraft22 Estamos dando los saludos Saludos para Pixel Games Para PlayerCraft02 Un gran saludo Saludos para ExtraGamer Saludos también para Jonathan Llante Para Ángel Samayor Y para BigGamer YouTube Ahí está Chao Ok Ahora es mi turno Para Luciano Tapia Y Ah Luciano Tapia Ok Saludos Saludos para Gael Que puso una carita Claro No voy a hacer la carita Porque no la vas a ver No la van a ver Saludos para Cobra16 Saludos para Diego Alejandro García Saludos para Diego Hernández Herrera Me pidió Con voz de abuelita Con voz de abuelita Pero no lo voy a hacer Ok Si no yo voy a tener Muchos nietos perdidos Y luego Saludos para GamerPro Saludos para Alexis Hernández Saludos para Extrenico O sea Así dice Si Ok Ok Saludos para Benito Cruz Un saludo especial Por todo lo que Me ha comentado Para Benjamín Master Super Pro Benito Cruz Jugué otra vez Aquí está pidiendo Un saludo también Para Héctor Ok Héctor Saludos para Héctor Te lo pidió Saludos Él quiere que No sea bueno Ok Un saludo para Héctor Un saludo para Es Alex Gamer O sea Es el que dijo Ok Un saludo para Benjamín Master Super Pro Un saludo para Facundo Andrada Ajá Andrada Creo que sí Ok Un saludo para ¿Para quién más? Ya dije Facundo Facundo No sé la verdad Facundo Andrada Sí Un saludo para John John Harry Rivera Claro Gracias por todo Lo que has comentado Amigo Un saludo para Red Gamer Gracias también Por tus comentarios Por todo lo que Me has comentado Y para Andrés Duran Ya ok Hasta aquí se acabaron Todos los saludos Ya en el próximo Ya los que siguen Sí ok Gracias también por Estos chicos que nos ayudaron Al día de hoy Muchas gracias En serio He avanzado Gracias a ustedes Por la ayuda que me han dado Sí de verdad Gracias a Pro Gamer Y Alex Gamer Que ya se está despidiendo Y traí su Su camiseta del Barcelona Con el número 10 De Messi Un abrazo Gracias a todos Un abrazo Adiós Y bye Y el otro